aquí estamos con un vídeo más le habla el ingeniero pedro ortiz ahora vamos a mostrarle esta mata de ají miren miren cómo subió esa mata de ají de la que quedó recuerden que yo la chapé toda mire esa como estaba en un claro la dejé y vea la producción de esa matica de ají ya usted puede ver eso significa que donde hay algunas plantas el vector no no se interesa en ella y por eso podemos ver algunas plantas de lechosas sola en un patio de una casa y duran años y años y no no le pasa nada ni se enviran ni nada pues es una sola pero cuando usted pone la cosecha atrae todos los vectores muestra es esta planta de ají miren el tamaño de ese ají miren el coho eso es cuanto Pedro Ortiz ingeniero agrónomo válvarez pálvarez